Hola a todos, soy Daniel Casse y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión hemos entrado a la parte final de Cutting. Y creo que este va a ser el último video de toda esta serie. Y nuestra misión final es vencer al durmiente. Así que, bueno, he venido preparado. Estoy, estoy, a ver. Primero creo que debería invocar algunos ejércitos de las tinieblas. Muy bien. También podría convocar un dragón, digo un demonio. Invoquense perros. Eh eh. Nos reunimos de nuevo. Mi maestro ya me ha dicho de tu llegada. Él puede sentir que estás cerca. Yo seré cerca de él que me gustaría. No nos dejarás que te arruinar nuestros planes. El mundo está encerrando la abierta del Redeemer. Y nadie puede detenerlo. Todos los infideles en el que le pagará el precio. Y tú tendrás la honra de ser el primero que pagará. Sleeper Awaken. Sleeper Awaken. Sleeper Awaken. Que está muy, muy, muy enfadado. Y muy loco. ¿Es Corcalorm era? Bueno, voy, voy a seguir invocando más criaturas de las tinieblas para que lo enfrenten. Porque sinceramente va a ser un desquicio. Y creo que yo estoy muy, 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 muy roto. A ver. Déjenme ver. Necesito este hechizo. ¿Dónde está? Muerte a los no muertos. Mirote de Fuego. Curación. Luz. Invocar Golem. Invocé. Creo que deberíamos invocar un demonio. Ya que no he invocado nunca ninguno. Así que voy a enfrentar un ejército contra un ejército. Vamos a ver qué tal va. Como dije, viene muy bien preparado. Ahí está nuestro chamuco personal. Y que comience el desmadre. Hay que acercarnos rápido. Ah, porque él tiene estabilidad. Aquí sí va. Ahorita se... Se como destruye rápido él. Ah, aquí está. Aquí está. Bien. Debo vencerlo. No lo puedo. No, si no. No voy de aquí. No voy de aquí. A la mierda de todo. Muy bien. Muy bien. Mi ejército se encargará de él. ¡Uy! Esto se va a poner... Sí, soy el héroe de este mundo, pero va... El héroe, el héroe de este mundo va a huir. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Aquí no podrán alcanzarme. A menos que puedan alcanzarme. Voy a guardar, por si las dudas, pongamos 28. Y listo. ¡Ja, ja, ja! ¡Están cayendo al fuego! No pueden contra mi poder. Mi poder, la brecha. Ahora sí, vénganse de uno en uno. Mi ejército no es tan fuerte como yo esperaba. ¡Ja, ja! ¡Murido! Muy bien, faltan más, chicos. A ver, creo que necesitaremos que esto sea más... ...rápido. Lo vicio. Un poquito de vencer... Están cayendo mis ejércitos también. Eso. De uno en uno. Vénganse. Vénganse usted. ¡Ay! No, no, no. Me caigo al pelito. Me muero. Esos esqueletos. Pero, por favor, no se caigan. Su amo estaría muy decepcionado si es que se cayeron. Ah, aquí aprovechándome de... ...de la inteligencia artificial. ¡Adiós! Muy bien, creo que... ¡Uy! ¡Mierda! Eso. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Un otro. Listo. Vamos a tener que matar a más gente, chicos. Así que... Prepárense. Necesito vida. Necesito maná. Maná y vida. Muy bien, chicos. Y esto... ...estuvo bastante... ¡Ay! No, no, no. Voy a grabar en el 028. Muy bien. Si estoy grabando... ...que quiero verificar... ...porque ya, pues, es la final. Y ahí todavía quedan. A ver, vénganse. ¡Ay, no, no! Ya, ya, ya. No, ya, no. Mejor me voy. A ver, ¿dónde están? No, no, no. A ver, ¿dónde están? Algo. Algo... ¡Ay de Dios! Algo me acaba de tirar una bola de fuego. No estoy muy seguro de qué... ...pudo haber sido. Creo que es el durmiente. Sí, 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 es el durmiente. ¡Es el durmiente! ¡Es el durmiente ahí! ¡Me duermo! ¡Ay, yo me puedo! ¡No! ¡Ay, Dios mí, Dios mí! No, un compañero esqueleto ha muerto. No tengo a mi chamoco aquí acompañándome. Y me cargó, no. Lo utilizaré. Necesito más pociones. Muy bien. ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Oh, Miguel! ¡Oh, Dios mío! ¡Ataque a mis valientes! Ah, sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir! Creo que debo ponerme un anillo contra el fuego. Porque si no, voy a terminar morido. A ver, voy a guardarme estas para regeneración rápida. Y ustedes, ¿por qué no atacan al durmiente? ¡Maldita sea! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde estaban los anillos? Armadura, artefactos. Unificación de manada. Estrés. Protección contra el fuego. ¿A ver? ¿A ver qué collar tengo equipado? Fuerza. Lo siento. No más fuerza. No más fuerza. No más fuerza. Protección contra magia. Esto me puede servir. Contrafuego. Contrafuego. Contra armas. Contrafuego. Me da 10. Contra... Este está mucho mejor. No es un específico falla. No, no quiero vida. Quiero protección contra fuego. Quiero protección contra fuego. No, aquí fuego. Este está mucho mejor, joven. Aunque este está mucho todavía mejor. Listo. Voy a grabar nuevamente. Porque se me van a acabar los recursos. Y... Ejército de las tinieblas. Tantano. Agua. Curación. Convocar golem. Ahí. Ahhhh. Cómo es. Pues... Babidi-bidi-bidi-boo. Hola señor golem. Al cierto, me olvidé. Me olvidé de ese detalle de que... Los golems son muy brutos en este juego. Listo. Tengo protección contra fuego, perro. Tengo que destruir los corazones de... Eso. Lo malo es que cuando destruí uno de los corazones... También liberó otro demonio. Y ese demonio está bien... Bien bestia. Aquí está. ¡Denle! ¡Denle! ¡Denle al chamuje! ¡Denle! ¡Denle al chamuje! ¡Denle muchas gracias! ¡Eres muy estúpido! Pero... Pero... Muy bien. Debo ser rápido... Y cauteloso. Muy bien. Llevo uno. Voy por el segundo. Voy por el segundo. ¡Ay! Debo... Correr. ¡Ábrete! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Buggeado! ¡Llevo! ¡Corre! ¡Aquí viene el! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estás, hijo de mi. De tu, chamuca madre. Eso, atáquenlo muchachos. Váganlo, bukake. Esos esqueletos estúpulos. Dame algo. Voy a matar accidentalmente a alguien. Perdón, perdón. ¿Te muriste? Lo maté tanto que se buggeó. Sigamos con la curiación. También otra cosa que debo hacer es grabar, porque puede pasar cualquier cosa. Sí, esta batalla técnicamente es larga por esos dragoncitos. ¿Saben? Fuera tan hermoso que pudiera decirles a mis unidades, vayan y destruyan para allá. Tal vez ahí es cómodo, pero yo no lo sé. Y eso me irrita. Muy bien, muy bien, muy bien. Allí voy, allí voy. No, 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 no... No, 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 no. Ay, dios bendito. What a twist! Ah, what a twist. Necesito aprovechar el buff. Me había olvidado de esto. Qué demonios. Muy bien. Ahí está, muere durmiente. No, pues claro, la flecha le va a hacer daño. Sí, debo esperar, terminar de quemarme. Muy bien. El truco es ir hacia el pinche durmiente y destruirlo. A ver, creo que podría convocar golem o convocar esqueletos. Creo que voy a invocar más ejército. El más lejano, el más lejano, el más lejano, el más lejano. Porque voy a ganar el más godido al final. Listo. ¡Ay, what! ¡Santo chamuco! ¡Hop! 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 ¡Muy bien! Aquí viene el... El chamuco. Véngase, véngase para acá. ¡Hop! 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 Tengo miedito. Bueno, debería. Vamos ahí. Vamos ahí. Estoy equivocado. Voy a utilizar una poción de sprintar para ir ahí a lo... A lo... ¿Cómo es? Me olvidé. ¿Eh? ¿Se buggeó? Que cocha pacha. Creo que solo se buggeó de una forma muy estúpida. Muy bien. Aquí viene el siguiente. Voy a vencer así a... No. Ataques a distancia y no. Muy bien. Vengase que tengo aquí el uriciel. Y dice... Quiero demonio. Oh, sí. Qué rico crítico que le mandé. En este juego las hitboxes son muy raras. Creo que debería invocar más hechichincles para que me cubran. Ahí voy. Oh... Oh, lolo. Otro, otro. Oh, lolo. Oh, lolo. Espera. Nenses de... Eschefumbeyer. Listo, perros. Cúbranme. Con sus esqueléticos y estúpidos cuerpos. A ver. De allá, de allá, de allá, de allá. Ya. Me falta uno. Allá voy. Vale, voy. De nuevo se buggeó. Solo... Solo... Vete... Vete cuchillo, saque a las tripas. Vete... ¡Ahh! ¡Jajaja! ¡Pincha durmiente! Bueno, no fue una batalla directa en sí. ¡Hora el parada de caos! ¡Está bien sin embargo! Cuando el durmiente fue desterrado a su dimensión, yo volví a la luz del día. La barrera mágica había caído, pero para mí la aventura acababa de empezar. Pero esa es otra historia. Sí, ese fue el final del juego. Nos deja con un cliffhanger, primeramente. Segundo, fue una batalla muy extraña. Ah sí, me olvidé de enseñar. Si se acercan al durmiente, se duermen y mueren. Y tienen que cargar partida. Pero bueno. Así que... Y esto ha sido Gothic. ¿Cuánto llevo un año ya con esta serie? Algo cayó de mi mesa. Bueno. ¿Cómo ven? Es un juego alemán. Sí, descubrí. Es alemán. Me había olvidado de ello. Es muy bueno. A mí me parece bueno. En su tiempo era muy bueno. Se dieron cuenta de todas las cosas. Todas las cosillas que tiene por ahí. Todos los errorcitos y bugs. Y la forma en que me aproveché de ellos. Pero bueno. ¿Y qué más podría decirles de Gothic? ¿Podría darles, hacerles... Estoy pensando sinceramente en hacer una reseña de Gothic? Porque bueno. ¿Se lo merece el juego? ¿Recomiendo jugar Gothic? Claro que sí. Para los... En específico gente que quiera saber cómo eran los juegos de rol... Los juegos de rol clásicos o antiguos. En este caso. Incluso supe de un rumor que dicen que Gothic fue uno de los que inspiraron a la creación de la saga de videojuegos de Witcher. No lo sé. Bueno. Son polacos. Y este juego es alemán. Alemán es... Espero no estar equivocado. Por favor. Un comentario. Debería eso consultarlo. Bueno. Entonces creo que pasaremos los créditos. Pasar créditos. Pasar créditos. No. Ah, ya. Ya se pasará. Y se trabó mi combo. Y bueno. Eso. Se trabó mi combo. Bien. Bueno. Y pues... Otro error del juego. Se me trabó. Se me trabó el juego. Al terminar los créditos. Y todo se esfumó. Y bueno. Eso sería Gothic. Aquí voy a poner alguna imagen del juego. No sé. La pantalla inicial. O algo. Y... Hay que ver. Hay que ver. Eh... Si es que hago la segunda parte. Como dije. Esto termina en un cliphanger. Y es bastante... Más que nada. Creo que... De las partes más interesantes del juego. Es la 2 y la 3. Pero la 1 da sus detallitos. Como dije. Voy a ver si es que puedo hacer una reseña. Pero en cualquier caso. Ahí vemos. Que podríamos hacer. Bueno. Espero. Que hayan disfrutado de toda esta serie. De uno de mis videojuegos favoritos. Voy a ver si es que intento hacer otra serie. O seguiré con mis one shots de gameplays. De juegos raros. O de indies. O de juegos viejitos. Bueno. De nuevo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Todo este tiempo. Así que. Aquí terminamos. Nos despedimos de todas las personas y personajes. Hemos vencido al durmiente. Y así termina toda esta serie. Bueno. Aquí se despide. Daniel Kaze. Nos vemos.